bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré los mejores trucos para sacar más provecho a un Smart TV Hire antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo Hire es una de las marcas más importantes de China los equipos de esta marca poseen una alta calidad y los precios son bastante accesibles además que su línea de Smart TV te ofrece una serie de trucos que pueden ser de gran utilidad para los que poseen equipos de esta marca esta empresa sigue en crecimiento y la mayoría de sus clientes se encuentran bastante satisfechos con los productos que esta ofrece en especial los Smart TV si posees uno de estos y quieres programarlo debes seguir estos pasos que te señalo a continuación dirígete al sector de configuración del TV selecciona la búsqueda de canal Hire selecciona instalación luego restablecer canales finalmente presiona finalizar y ya estará listo para ser utilizado es importante que leas el manual ya que en este se encuentra un grupo de recomendaciones para el uso y cuidado de estos equipos que presentan una gran calidad nitidez y luminosidad y con él puedes darle diversidad de usos que te traen beneficios para ti y tu familia entre las utilidades que presentan los Smart TV Hire se encuentra es un gran centro de entretenimiento para el hogar tiene acceso a internet para que ahí puedas ver las aplicaciones que este trae por ejemplo puedes instalar Netflix Spotify entre muchas otras en estos TV sirve para PC ya que es un monitor para todo uso puedes sacarle provecho a la plataforma de juegos que trae incorporada y por último posee un sistema para almacenar ilimitado sin duda alguna los Smart TV Hire están aumentando su relevancia en el mundo esto por sus fiables características por ejemplo su sistema de retroalimentación que mejora la experiencia visual del espectador y no solo los Smart TV de esta marca son de calidad sino toda la línea de electrodomésticos que estos producen y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós